¿Qué es la mesa de empalme? Nos encontramos finalizando la mesa de empalme desde la Secretaría de Infraestructura con la mesa y el grupo de empalme del gobierno entrante de Víctor Ramos. Hoy tuvimos la mesa de empalme en horas de la mañana de todo lo que fue la Secretaría de Infraestructura, todos los proyectos donde se resaltaron las sugerencias que tiene el gobierno saliente, el gobierno entrante de horas que se deben ejecutar, los diferentes proyectos de la administración municipal, las intervenciones que se han venido haciendo en estos cuatro años y acabo de finalizar la mesa de empalme de servicios públicos, donde tuvimos la posibilidad de que el gobierno entrante pudiera escuchar las empresas prestadoras de servicios en la zona urbana del municipio, donde estuvieron Acoccidente, Celsia, Veolia, Serviamentales y Electroingeniería. Esta mañana nos presentaron sobre las diferentes actividades, obras, presupuestos que han ejecutado la administración saliente durante estos cuatro años. Procederemos a revisar con nuestro equipo, estaremos haciendo un análisis donde lo más seguro es que van a salir algunas preguntas que vamos a trasladar a la comisión de gobierno para que ellos nos den la respuesta y poder informar al alcalde electo Víctor Ramos.